Este supuesto cierre uno de la autonomía no sé cómo se podría llevar a cabo. Las amebas son organismos formados por una única célula. Y no sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid realmente, no sé cómo se podría hacer algo así. Se alimentan de otras células vivas o muertas.